Buen día, chicas, chicos. Buen día, mundo. Hoy es viernes 28 de julio del año 2023 y esto es un cortito videotutorial para indicaros cómo podéis hacer y ver vuestros activos de los que dispongáis en Skyway directamente. Exactamente. Recordaréis que desde el año 2019 que inicia el programa CryptoUni, uno de los requisitos para poder acceder a los cursos de educación y que se nos bonificara con puntos CryptoUni era comprar un paquete de Skyway. Y anteriormente, a 2019, pues se podían comprar directamente, que era con lo que iniciamos el MLSI en su día, os recordaréis mucho. Bueno, esto es algo que está disponible desde hace tiempo, desde el año, calculo yo, que desde el año 2020 ya está disponible poder hacer este paso y ver vuestras acciones porque todas se traspasaron a la compañía directamente a Skyway. Esa es la información que se ha venido dando y hay personas que la sabrán y muchos que no la sabrán. Para esos que no la saben, va dirigido este vídeo. Paso a compartiros pantalla para no hacerlo muy largo, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos la página a través de la cual podemos acceder a ver esa información que os digo. El enlace os lo dejaré en la descripción del vídeo. Aquí entramos con el mismo correo que tengamos en nuestra cuenta de negocio y no recuerdo si será la misma contraseña o no. En el supuesto que sea la misma, pues ponéis la misma y si no os dejara entrar, pues aquí no puedo entrar y una de las opciones es recuperar la contraseña, ¿vale? Entonces, voy a marcar este captcha, ¿vale? Y entramos a la cuenta. Bueno, pues quitamos este popup o ventana emergente. Ahora mismo hay un 50% de descuento. Quien quiera comprar aquí, ¿qué se puede hacer? Quien quiera potenciar más su portafolio de Skyway. Bueno, pues aquí hay una página muy completa. Aquí tenemos de entrada, entramos en las noticias, las más recientes de hoy mismo. O sea, aquí para mantenernos al día de cómo va el proyecto, bueno, ya no está el proyecto, ya es una propuesta, una grandísima propuesta de negocio. Bien, entonces aquí tenemos toda la información. Lógicamente la traducí. Deja traducir. A ver. Deja traducir. Sí, traducir al español. Vale. Bien, pues aquí tenéis diferentes apartados. Aquí arriba podéis ver vuestro perfil. Aquí si queremos comprar más, podemos hacerlo. Más opciones. Hay una página muy amplia desde, creo que desde 50 dólares en pagos aplazados. Se puede hacer. Y aquí en carteles y finanzas, pues podéis ver los activos que tenéis, los que ya tenéis. ¿Qué más por aquí? Extracto de registro, programa de asociados. Quien quiera recomendar, que es sumamente interesante, entendiendo, haciéndole entender a la gente que esto es para medio o largo plazo. No olvidemos eso, ese detalle. No metamos a la gente engañada. No es un chasquillo de dedos y hacerse millonario. Eso es sacarlo de la cabeza que eso no existe. Nunca ha existido y sigue igual. En programa de asociados, pues podemos clicar ahí. Por ejemplo, es una sugerencia a quien quiera o se identifique con la propuesta, pues puede recomendar. Y generar comisiones, obviamente. A ver si carga la página, que va un poquitín lenta. Vamos, valiente, vamos, que se me está alargando el vídeo más de la cuenta. Cachísimo. Ahora. Bien. Pues aquí podéis ver si ya quien tenga algo de estructura hecha, pues lo podrá ver aquí. Quien no, pues herramientas. Nos vamos a herramientas. Y aquí vemos nuestro enlace de referido. Enlace de referido. Aquí. Copiamos este enlace, se lo pasamos a la gente y estamos armando nuestra estructura aquí en Skyway. ¿Vale? Los que ya tienen cuenta en el WIC o en CryptoUnit, no vale porque eso ya están. Vamos. Ya están. Están los que están. Los que entraron en el plazo donde era un requisito comprar acciones de Skyway o comprar paquetes de Skyway. Eso recordémoslo así. Bueno, pues poco más. El enlace lo dejaré en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? No quiero que salga el vídeo muy largo. Por lo tanto mismo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y creo que la gente, pues podrá navegar por aquí, trastear por la página, que no se rompe. Por trastear y pichar en botones y ver la información que hay, etcétera, etcétera. Un abrazo desde España. Feliz verano y hasta el siguiente.